Por aquí te canta Luis Anzani. Se desinfló García Padilla. Ni el nuevo día lo pudo ocultar. Se desinfló. El legislador ausente, el aspirante que no inspira, el candidato que no convence. Colapsa en tiempo récord candidatura de García Padilla. Encuesta de el nuevo día lo confirma. Cae 16 puntos en solo meses. Ni la estrepitosa caída de Melo Muñoz en el 1992, se compara con este aparatoso, de sinfle, de García Padilla. Bastaron solo unos meses, para que el pueblo de Puerto Rico, viera que a García Padilla, mientras más lo conoces, más te decepciona. No cuenta con el respeto de los líderes del PPB, no inspira a su base, y no mueve a su gente. A Alejandro García Padilla yo le tengo una gran estima y un gran respeto, y lo aprecio mucho. Pero este proceso político no es proceso de cobardes ni personas ambivalentes. Si el miedo es que tiene que se queme en el proceso, pues tiene una oportunidad de demostrar su capacidad, de hacer unas aportaciones en el debate público, de fiscalizar más agresivamente. Alejandro García Padilla ha tenido la oportunidad de ser portavoz en el Senado. Yo creo que esa oportunidad, desde el inicio de su carrera en el Senado de Puerto Rico, lo visualizaba, ¿verdad?, dentro de su capacidad, que pudiera demostrar que la tenía, no solamente para ocupar el escaño en el Senado, pero sí como portavoz. Y desde la portavocía, hacer unas contribuciones mediante la fiscalización responsable, pero aportando ideas. Senador Cirilo Tirado tildó de cobarde a García Padilla. Una persona que me llama bien esotérico, pero que ha sido un cobarde en sus actuaciones, no aceptó ser portavoz del partido en el Senado, no aceptó tampoco ser presidente del partido para poder esconderse y tratar de mantenerse alejado de las controversias para una virtual candidatura a gobernador en el año 2012. Eso denota el más claro acto de cobardía, y yo podía definirlo como que está actuando desde el clandestinaje de la cobardía, porque ni tan siquiera tiene los pantalones, se puede hablar con uno las diferencias que nos pueden separar. ¿Qué es Alejandro García Padilla? ¿Qué es Alejandro García Padilla? ¿Qué es Alejandro García Padilla? Bueno, hay un grupo que estará con Alejandro, pero hay otro grupo que no está conforme con que sea Alejandro. ¿Y ustedes quieren que se le consulte al pueblo y no que se decida a venderla? Eso es, democráticamente, como el Partido Popular dice, Partido Popular Democrático. Por Aníbal, ese es mi candidato. ¿A Alejandro no le gusta? Hasta la fecha ha sido un flojo. ¿Usted votaría por él? De nudo, pues no tendríamos que ir con él, porque el que alternativa nos queda. ¿Viría con él, aunque sea flojo? Bueno, si es el candidato que elige por mayoría del partido, ni modo. ¿A Alejandro no le gusta? Hasta la fecha ha sido un flojo. ¿A Alejandro no le gusta? Hasta la fecha ha sido un flojo, flojo, flojo. El pueblo ya ha tenido oportunidad de conocer quién es García Padilla, y ha comprobado que le falta control, le falta liderato, le falta experiencia, le falta inventiva y le falta capacidad. Era solo cuestión de tiempo. Pero lo más impactante, es que en tan solo 7 meses, el pueblo se dio cuenta de que el muchacho no tiene propuestas, no tiene ideas, no tiene soluciones. Fue parte integral del gobierno del desastre. Como legislador ha sido un desastre. Y ahora pretende llevarnos de vuelta a los 8 años de desastre. El veredicto es contundente. Es demasiado riesgo para Puerto Rico. Puerto Rico sabe que García Padilla y el PPD nos metieron en la peor crisis de nuestra historia y no va a dar marcha atrás. Puerto Rico sabe, que cuando el PNP gobierna es cuando bajan las contribuciones, se mueven la economía, se crean empleos y se hace obra. Puerto Rico sabe que el PNP es el partido más grande y fuerte en Puerto Rico, el más militante, y el más activo, y que está sólidamente unido, en su apoyo a nuestro gobernador. Puerto Rico sabe que la única opción segura, para continuar la recuperación son 4 años más, de Luis Fortunio gobernador. Por Puerto Rico, no vamos a dar marcha atrás. Por Puerto Rico, vamos a la segura. Por Puerto Rico, Fortunio 2012. Por Puerto Rico, Fortunio 2012. 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 Gracias por ver el video.